El presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, ha visitado Valdemanco de Lesteras, donde se ha comprometido a intervenir en el camino rural que comunica este municipio con Saceruela, ya que reduce, en más de media hora, la duración de los desplazamientos a Ciudad Real, donde reciben atención médica especializada. Además del aislamiento que sufren, se da la circunstancia de que la población de Valdemanco está muy envejecida, por lo que son muy habituales los traslados en ambulancia. Vamos a actuar sobre el camino que conecta directamente con Saceruela, desde Valdemanco a Saceruela, de manera que esto, una vez que esté en condiciones este camino, les permitirá ahorrar del entorno de cuarenta y tantos kilómetros y prácticamente más de media hora de tiempo en poder acceder al hospital y, en definitiva, tener una mejor comunicación con la provincia y las ambulancias, sobre todo, que tienen mucha actividad, porque se trata de una población, como digo, mayor, pues que puedan ir con mejores condiciones de seguridad. Se trata de llevar a cabo actuaciones para que los vecinos y vecinas puedan acceder a mejores servicios en condiciones de igualdad. Así lo ha puesto de manifiesto José Manuel Caballero y lo ha demandado la alcaldesa de Valdemanco, quien ha afirmado que la mejora de la carretera es un aliciente para aquellos jóvenes de la localidad que quieren seguir viviendo en su pueblo. Por otra parte, el presidente de la Diputación se ha interesado por la calidad del agua potable, una necesidad que le manifestó el pasado mes de julio Juliana Manzano. Ya se ha elaborado una memoria y, en lo sucesivo, esperan ir dando pasos para lograr solucionar el problema cuanto antes. Además, en Valdemanco de Esteras ya cuentan con un punto de inclusión digital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!